El día de mañana en tu telenovela favorita, Vivir de Amor, miraremos un capítulo bastante interesante, un capítulo espectacular, un capítulo en el cual Elena estará sufriendo, sufrirá debido a que ésta está completamente arrepentida de no haber tratado a su hija Anjeli como siempre la había tratado como una hija, como una consentida. Esta se arrepiente de preferir mil veces mejor a Rebeca que a quien ya sabía como era Anjeli, entonces Anjeli escucha a su madre Elena, escucha lo arrepentida que está y ésta la perdona. Por otra parte miraremos el como Mónica descubre que Cristina se está acercando donde ésta se encuentra con Adolfo, por lo que Mónica decide besar a Adolfo para que así Mónica los encuentre besándose y obviamente formar una mala interpretación por completa. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día. Gracias.